Voy a cantarle a todos Agustín, él se llamaba Rabagoso apelativo Por ser un gallo muy fino Moriría pues su destino Se mató en su propia casa Al frente de los testigos El año cuarenta y cuatro Presente los engoyó Venía de nuevo Laredo Hasta un carro se robó Pero al llegar a su casa Él solo se suicidó Ya lo venían persiguiendo Agentes y federales Y él gritaba en su barba A policía y a rurales Primero muerto que ustedes Puedan lograr arrestarme Él era un hombre valiente Al mundo no le temía Deseaba muchas mujeres Quererla nunca podía Porque adoraba a su esposa Y al hijo que ella tenía Esposa, hijo querido Échenme su bendición Ya me voy al otro mundo Por no estar en la prisión Aquí se quedan solitos Yo estaría ya en el panteo Adiós, Ana, Antonio, Texas Donde yo vine a quedar Le digo a todos ustedes Que no les vaya a pasar Cosas que a mí me pasaron Por no saber respetar ¡Gracias! La próxima La próxima ¡Gracias! La próxima